El estadio de los Yankees, el palacio del béisbol, el hogar de grandes leyendas de la pelota caliente. Hoy, en el ojo del huracán, hoy es la casa del hombre más señalado en las ligas mayores, Alex Rodríguez. ¿Cree que el regreso de Alex Rodríguez le ha ayudado o le ha perjudicado al equipo? No, yo pienso que le ha perjudicado bastante, porque yo lo conocí dos veces en persona, en persona, en un restaurante. Y la verdad, no es que yo hable yo mal de él, pero es muy prepotente el señor. Y ahorita, pues no sé, pero ahora sí que le pide disculpas al público, pero en persona, en persona, para mí no es buena persona. Y en medio de este mar de gente encontramos a un Alex que apoya al otro Alex. Para ti, Rodríguez sigue siendo el mejor. Sí, claro que sí. Él es un New York Yankee que nos ganó el campeonato en el 2009. Y mira, le soporta a Alex Rodríguez para siempre. I love you, Alex Rodríguez. I love you, bro. You're a New York Yankee for life. El 2 de Jeter, el 13 de Alex Rodríguez, el 25 de Mark Teixeira. Todos números muy famosos aquí en el estadio de los Yankees. Pero hoy, hoy el de Alex brilló por su ausencia. Fueron muy pocos los que se atrevieron a vestir la camiseta del tercera base de los Yankees. Y después de mucho buscarle, conseguimos a un fanático que tuvo la valentía de ponerse la camisa de Alex Rodríguez. ¿Qué significa el jugador para ti? Para mí me encanta Alex Rodríguez mucho. Me encanta cómo juega y todo. Por eso que yo tengo la camisa de él. Me encanta y todavía me lo voy a poner. Si se va por otro sitio, todavía todo lo tengo. ¿Y no importa de lo que lo acusan? No me importa. Ok, eso no me importa nada. La familia Herrera viene desde Honduras. Aquí al estadio de los Yankees se tomaron el tiempo para ver la pelota caliente. Le gusta el fútbol, pero también el béisbol. ¿Qué opinión me le merece lo de Alex Rodríguez? Bueno, para mí era una gran estrella. Yo era uno de los admirables para Alex Rodríguez. Pero con esto que hizo, lamentablemente manchó su carrera. Se le cayó del pedestal. Se le cayó del pedestal, lamentablemente para los Yankees también. Es un gran equipo que no se merece esto. ¡Gracias! ¡Viste! ¿Bienes un tema de A-Rod? Espíritas... ¿ посмотрим? ¡gs, A-Rod! ¡ timelessera, actú. No, no, no. No, no, no.